La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas entregó microcréditos a mujeres del municipio de Morelia a fin de fortalecer la productividad de este sector de la población en beneficio de sus familias. La titular de Sey Mujer, Fabiola Alani Zámano, informó que fueron 120 créditos los entregados este viernes con un financiamiento de 600 mil pesos. Felicitó a las mujeres michoacanas que han demostrado ser cumplidoras con el pago puntual de sus créditos. Entra sonido. Aseguró que el gobernador del estado, Silvano Uriole, sigue confiando en ellas, en su palabra y refrendó el compromiso de continuar trabajando en su beneficio. Anticipó que al cierre de este año, la Sey Mujer buscará entregar 100 mil créditos a la palabra de mujer en todo el estado, más a los ya 30 mil entregados hasta ahora. Reiteró todo el apoyo con las mujeres michoacanas para salir adelante de los rezagos históricos que no les permite salir adelante. Yasmín Ferreira, Palabra, Yasmín Ferreira, Respuesta, Yasmín Ferreira, Vox FM.